La verdad no, no habíamos pensado en eso, el equipo estaba tranquilo, obviamente queríamos ganar, pero el equipo estaba generando ocasiones de gol, lastimosamente no pudimos anotar, pero bueno, ya pues dicha, anotamos este último partido y el equipo va mejorando poco a poco. Bueno, Chivas es un equipo de respeto, este, creo que van a venir a dejarlo todo para cambiar la, para cambiar la, ese arranque que tienen y bueno, va a ser un partido sumamente difícil, nosotros poco a poco estamos encontrando el ritmo, la parte física, el nivel futbolístico que queremos, no hemos llegado al cien por cien, pero estamos en, en camino a, y no, contentos por el último resultado que nos da confianza para, para este partido tan importante que viene. Y no, nosotros realmente no pensamos ni en eso, ni en Chivas, nosotros pensamos en nosotros y en salir a ganar, entonces si nosotros salimos a ganar, pues una cosa va a mantener la otra, entonces esa es nuestra, nuestra idea, salir a ganar, independientemente si es en casa o de visita, y ahora mucho más, porque somos los campeones, tenemos que hacernos respetar partido a partido, entonces creo que estos últimos dos años, esa consigna se ha venido mostrando, por algo, y hemos estado invictos en, y en casa, y trataremos de que eso siga así, pero bueno, jugamos no por el invicto, sino porque necesitamos y queremos ganar siempre.